Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón y en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Consuelo de los Afligidos Bueno amigos, amigas, desde RAS estamos aquí en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, el Espíritu Santo está vivo y nos está hablando a todos. Amigos, hay que escuchar al Espíritu Santo. Hagámonos más amigos del Espíritu Santo cada día. Y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a proclamar una palabra que ustedes conocen, que yo también conozco. Pero a veces, uno como que la pasa por alto. Hay que buscar la raíz. La raíz de por qué usted no está bien. Por qué yo no estoy bien. Por qué no llegan las bendiciones, si Dios ya nos las ha dado. Esa palabra que yo proclamo tanto, que está en el libro del Deuteronomio 28. Dice, bendito serás cuando entres. Bendito serás cuando salgas. Bendita será tu canasta de pan, tu cesto de frutas. Bendito serán tus hijos. Amigos oyentes, papá Dios solo tiene bendiciones. Yo se las voy a proclamar. Lo que pasa es que dice papá Dios, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios. Practicando y guardando todos los mandamientos. Dios, Yahvé tu Dios, te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios. Practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo. Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las siguientes bendiciones. Por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de la tierra, las crías de tu ganado. Bendito será tu canasta de pan y tu cesta de frutas. Bendito serás cuando salgas. Bendito serás cuando vuelvas. Dios hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro. Y por siete huirán de ti. Dios ha ordenado a la bendición que esté siempre contigo. En tus empresas, en tu familia, para que seas bendecido en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Dios hará de ti su pueblo santo, como te lo ha dicho, si tú guardas sus mandamientos y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. Dios te colmará de toda clase de bienes, multiplicando el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados, el fruto de la tierra. Dios abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia que necesiten tus campos y para mandar la bendición sobre todo cuanto tú emprendas. Tú prestarás y no tendrás que volver a pedir prestado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Libro del Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 28. Dice Papa Dios, si tú obedeces de verdad mi voz, practicando y guardando los mandamientos, tu Dios, yo, tu Dios, te voy a levantar de donde estás. Y entonces vendrán sobre ti, te alcanzarán todas las bendiciones, por haber obedecido a la voz de Yahvé, tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas, el fruto de la tierra. Bendita será tu canasta de pan, tu cesto de frutas. Bendito serás cuando salgas y cuando vuelvas. Dios hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro, y por siete huirán de ti. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. Y Dios abrirá su rico tesoro en el cielo, y te enviará abundantes bendiciones, sobre todo cuanto tú emprendas. Palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Amigos, entonces, ¿por qué no tengo estas bendiciones? Si están dadas por Dios. Aquí dice, si obedeces. Amigos oyentes, falta muchísimo obedecer. ¿Qué desobediencia hay? La desobediencia, amigos, es una idolatría, como el amor al dinero. La desobediencia es una idolatría, porque si usted no está obedeciendo a Dios, está obedeciendo al enemigo. Ahí está, clarito, amigos. Entonces, amigos, estaba preparando este programa. Este no, otro, porque Dios me lo cambió. Y yo decía, Señor, no me va a alcanzar la vida, tengo que ponerme en las pilas para proclamar tu palabra, Señor. Para proclamar tu palabra. ¡Qué riqueza, amigos! Es decir, todo, todo está en la palabra de Dios. Y a veces se vive equivocado, se vive mal. Pero, con la ayuda del Espíritu Santo, amigos, volví a llegar a este tema, que es el del amor. Y recuerdo siempre haber leído de un predicador maravilloso. Un predicador reconocido mundialmente, maravilloso. Escribe libros pequeños, pequeños. Y uno, cuando yo llego a la librería y veo un libro, pero más pequeñito, como un celular, un celular sencillo. Y yo dije, uy, ¿y eso cómo es este librito así? ¿Por qué escribiría este libro? ¿Y qué decía este autor, que ha escrito grandes libros? ¿O bastantes? ¿Qué decía este autor? Decía que él, después de tanto predicar y escribir, se había dado cuenta que todo se resumía en el amor. Aquí, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. San Pablo escribió 13 cartas. Y dentro de esas 13 hay dos a los Corintios. ¿Dónde están esas cartas? Después de los hechos de los apóstoles, usted busca allí y comienzan las cartas de San Pablo. La primera, capítulo 13. Dice, escuchemos, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o como una campana que retiñe. Aunque yo tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios de la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, yo no soy nada. Aunque yo repartiera todo lo que tengo e incluso sacrificara mi cuerpo, si yo no tengo amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Aunque yo tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que tengo, si no tengo amor, de nada me sirve. Y sigue diciendo, papá Dios, a través del apóstol San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 13, que a lo mejor usted la ha escuchado mucho, yo la he grabado como tres veces. El amor es paciente, es comprensivo, no siente celos, no aparenta, no se infla, no actúa con bajeza, no busca su propio interés, no se deja llevar por la rabia, el amor olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo, el amor nunca pasará, las profecías pasarán, las lenguas se callarán, pero el amor nunca pasará, el amor nunca pasará, son válidas, dice San Pablo, la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres, es el amor, palabra de Dios, te alabamos Señor, Jesús de Nazaret, no hablo así, no se sentó a tratar este tema con San Pablo, pero Jesús, resumió, los mandamientos, amar a Dios, y al prójimo, como a ti mismo, entonces amigos oyentes, lo que está fallando, es el amor, yo traía otros temas, lo que está fallando, es el amor, es la misericordia, la bondad, el fijarse en el hermano, para ayudarle, el dejar de suponer, yo no creo, aquí dice, a mí me encanta aquí, el amor, todo lo cree, no es que yo ya no creo, me están hablando, me están pidiendo algo, y yo no creo, no le voy a dar, porque yo no creo, es que amigos, el diablo es tan astuto, tan astuto, que a uno le están pidiendo un favor, y uno no cree, y la persona se quedó, sin el favor, porque yo supongo, no, eso que me está pidiendo, es para tal cosa, no necesita, amigos oyentes, y a veces, aquí dice, aunque yo tuviera el don de profecía, personas hermosas, que van a orar, que se reúnen, que proclaman la palabra, que van a orar por enfermos, pero si falta el amor, en la propia casa, primero en la casa, amigos, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la vecina, con el vecino, entonces amigos, vamos, en un momento, a escuchar una canción, vamos a escuchar esta canción hermosa, si me falta el amor, vamos a orar con esta canción, amigos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a escucharla, orando, con la ayuda del Espíritu Santo, apóstol San Pablo, primera carta, a los Corintios, capítulo 13, aunque yo dominara las lenguas cercanas, y el lenguaje del cielo, supiera expresar, solamente sería una hueca campana, si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy, aunque todos mis bienes, aunque todos mis bienes, dejaste a los pobres, y mi cuerpo en el fuego, quisiera inmolar, todo aquello, todo aquello sería un inútil hazaña, si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy, de nada, no me sirve 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 de nada, aunque yo desvelase, revelas los grandes misterios, y mi fe en las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada, si me falta el amor, si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Bueno amigos, que hermosa esta palabra, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, recuerden que son 13 cartas de San Pablo, y San Pablo no conoció a Cristo, no caminó con él, vamos a decir, pero fíjense amigos lo que es el toque de gracia de Dios, capítulo 13, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, no me sirve de nada, aunque yo hable muy bien, tenga el don de profecía, y descubra los misterios y la ciencia entera, fíjense, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, Dios santo, si me falta el amor, no soy nada, y aunque reparta y mande para acá y mande para allá, si no tengo amor, no me sirve de nada. Papá, mamá, amigos, predicadores, amigos, yo la primera me cuestiono a quienes Dios nos ha confiado este ministerio hermoso de llevar su palabra, ¿cómo está usted en el amor, en el trato con las otras personas, primero con los de su casa? Recuerdo aquella vez que me subí a una buceta para ir fuera de la ciudad, siempre llevo el pan diario o la Biblia en la mano, y entonces vi un puesto de un señor, y al ladito estaba desocupado, entonces me pedí permiso, pasé y me sentí, y el señor, lo saludé, por supuesto, buenos días, para el señor yo lo veía triste, amigos, entonces en un momento entablé conversación porque me dio a pesar que iba triste, y él me dijo, ¿sabe qué? Es que yo cuando veo a una persona con la Biblia me entristezco, yo le dije, uy, señor, perdone, ¿por qué, señor? ¿por qué? Y me va contando, amigos, porque tengo un familiar que conoce la palabra, predica la palabra, predica hermoso, dijo, yo trabajo para él, yo trabajo para él, el sueldo que me paga es injusto, no es el sueldo correcto, y usted viera el trato que me da y que le da a los empleados, no, 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 parece otra persona que cuando está en la iglesia, parece otra persona, entonces yo ya veo a una persona con la Biblia, o que estudie la Biblia, y me da tristeza porque me trae este recuerdo del maltrato y mal pago que recibo, se dan cuenta, amigos, cuántas personas se han alejado de Dios, eso es grave, de Dios, y quizás a veces somos, es por distracción también, yo estaba orando, amigos, ¿por qué será que a veces actuamos tan diferente de lo que predicamos y de lo que queremos ser? por distraídos, a veces, amigos, vamos comiendo, o compramos pan, y nosotros salimos y en la puerta está una persona que quiere comprar un pancito, y resulta que no le alcanza, y yo salgo y parto el pan y voy comiendo, y llevo varias bolsas de pan, pero voy distraída. Muchas veces, amigos oyentes, es por suponer, no, yo creo que mi hermano tiene, no, 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 que compre, yo creo que mi hermano ya compró, yo creo que mi hermano va a hacer mercado, yo creo que si fue para tal parte, entonces tiene, y muchas veces, amigos, no, en estos días, es diferente, pero me pasó algo, y yo decía, Dios mío, realmente no, no nos fijamos en el amor, yo tomo una buceta para afuera de la ciudad, y pago mi pasaje, y me siento, me siento al final, porque ya estaba allí casi lleno, pero esa buceta se accidentó en la vía, entonces nos pidieron el favor que nos bajáramos para subirnos a otra buceta, yo me bajé, amigos, pero como a mí no me gusta de primera, yo me quedé tranquila, ahí demoramos como 20 minutos, entonces llegó la hora ya de subirnos a la otra buceta, yo siempre espero, amigos, espero, no voy de primera, porque que vayan otros, y le doy el puesto a la gente, si es persona mayor, amigos, cuando yo me subo, casi de última, porque los caballeros y todo, yo me daba cuenta, yo estaba observando, los caballeros se subían primero que las damas, que las muchachas, las señoras, cuando yo me subí, todos los puestos estaban ocupados, porque algunas personas que estaban en ese sitio también tomaron la buceta, entonces a mí me tocó de pie, yo no dije nada, amigos, nada, yo iba de pie orando, bonito, amigos, pero sentía un dolor, no porque no tuviera puesto, porque yo decía, ¿y si fuera una señora? ¿y si fuera alguien que trae un dolor en el corazón? como muchas veces una esposa va triste, va mal, nadie sabe, o el esposo, o un papá, o un hijo, uno no sabe que está viviendo nadie, puede ser una persona muy bien arreglada, amigos, si yo decía, Dios, no nos fijamos, esto, distraídos, y me daba dolor, amigos, pero me daba un dolor por lo demás, pero yo iba bendiciendo a Dios, iba orando, y ¿saben qué? que a mí me habían visto que yo me había subido en la buceta, que tenía puesto, claro, había personas nuevas, que no estaban cuando yo me subí, pero después un caballero se paró, la esposa, me senté al lado de la esposa, ya había pasado como unos 20 minutos de recorrido, amigos, oyentes, y yo dije, yo pienso es en los demás, si una persona va triste como esta muchacha que vi en un metro, en un tren que se subió y sin culpa, amigos, tocó a una señora mayor, y la señora le dio un regaño a la muchacha, y la muchacha, amigos, de pie, solamente dejó caer dos lágrimas, más nada, no dijo nada, yo miré a la muchacha, señor, qué estará viviendo ella, qué problema acabaría de tener, y viene la señora, y la regañó bien fuerte delante de todos, entonces, amigos, oyentes, falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada, papá, usted como es, usted causa tristeza cuando llega a la casa, con su voz, con su manera de ser, con las exigencias, con la indiferencia, mamá, usted como, usted causa dolor, allí en la casa, a su esposo, cómo le coloca la comida, con un gesto de disgusto, con un reclamo, una vez iba por la calle, y vi que una señora, le llevaba el almuerzo, a su esposo, que estaba trabajando allí, y le estaba, dando la, las, los envases, con la comida, pero le decía, y le decía cosas, yo no sé qué le decía, amigos, pero Dios, amigos, oyentes, le estaba llevando la comida, pero le estaba reclamando, amigos, los oyentes, en las horas de las comidas, en la mesa, por favor, y si hay niños, menos, menos, alguien me decía, muy lindo, una diferencia que había entre una pareja, y yo les pregunto, mire, perdone, y ustedes hablan esto delante de los niños, no, hermana Fanny, no, no, eso no lo hacemos delante de ellos, nosotros dos estamos tratando de solucionar, pero aparte de los niños, sin que ellos se enteren, también, amigos, una vez fui a visitar, hace bastantes años, una señora en una casa hermosa, una señora que yo no conocía, con unos ojos lindos, y recuerdo el dolor de esa señora en esa casa hermosa, cuando ella me despidió con esas lágrimas en los ojos, por todo ese sufrimiento de adentro, y yo le dije, porque ella tiene hijos grandes ya, yo le dije, mire, y usted no comparte esto con sus hijos, y me dijo, no, hermana, porque yo no quiero que sufran, yo le dije, por favor, usted tiene que tener algún hijo, alguna hija, que pueda compartirle esto, porque es demasiado dolor para usted, entonces, amigos oyentes, lo más importante, es fijarnos, en el otro, pero, ¿qué es lo que pasa? es que si yo no estoy bien, ¿qué me voy a fijar en el otro? Pero amigos, hay que hacer un par, porque si usted no está bien, busque a Dios, busque las causas de por qué no está bien, porque no es justo que usted esté mal primero, y segundo, que usted le cause dolor y tristeza, a las personas que viven con usted, ¿cuántas personas que viven en grupo, en comunidad, están mal, y causan disgustos y tristeza, a los demás? ¿Cuántos papás, papá y mamá, le causan dolor a sus hijos, con las peleas y con todo? Y sin embargo, para el grupo, para la oración, no recuerdo en dónde fue que vi eso, una señora, mientras su esposo compartía la palabra en un grupo, ella lloraba, porque él estaba hablando de una cosa totalmente diferente a lo que vivía en la casa, entonces amigos, vamos a escuchar el instrumental, y vamos a orar amigos, si me falta el amor, no me sirve de nada, no me sirve de nada, no me sirve de nada, y vamos a oarles, Amén. 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 Bueno, amigos, vamos a orar con esta palabra, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. El amor es paciente, es comprensivo, el amor no aparenta, no se infla, yo soy el gerente, yo soy la dueña, este carro es mío, no actúa con bajeza, no busca su propio interés. Amén, vi a alguien que se le cayó un bulto de comida y todos pasaban de largo, yo no podía, amigos, hubiera querido tener la fuerza de un hombre para ayudarlo, pero por lo menos me detuve, todos pasaban de largo. No busca su propio interés, no se deja llevar por la rabia, esto lo tengo que cobrar, olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, me alegro de eso que le pasó a fulano de edad, sino que se goza en la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca pasará. Vamos entonces, amigos, a quitar con la gracia de Dios todas las interferencias que impiden las bendiciones que están dadas. Bendito serás cuando entres, cuando salgas, bendito serán tus hijos, tus nietos, tus empresas. Dios ha ordenado a la bendición que estés siempre contigo. Dios ha abierto su rico tesoro en el cielo para derramar abundantes bendiciones sobre todo cuanto tú emprendas. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 28. Vamos a orar, amigos. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque has ordenado a las bendiciones que estén con nosotros. Bendito y alabado seas, Señor, porque de ti siempre viene todo lo bueno. Tú nunca nos envías nada malo. Padre Celestial, pero hoy queremos pedirte en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a detenernos, Señor. A leer tu palabra. A leer esta palabra de primera carta a los Corintios, capítulo 13. Que nos ayude, Señor, a revisar nuestra vida, a detenernos, para revisar cómo estamos tratando al hermano, a la esposa, al hijo, en la propia familia. Para detenernos, Señor, en cuál es la actitud con que le hacemos daño a los demás. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, danos la gracia de entender que así conozcamos tu palabra, así la prediquemos. Si no tenemos amor, si no somos pacientes, no nos sirve de nada. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, danos la gracia a través de tu Espíritu Santo, de pensar como Jesús, de actuar como Jesús, de creer como Él nos crea a nosotros, de esperar como Él nos espera a nosotros, de ser humildes. Señor, no permitas que el dinero haga creer que somos más que otros. Danos la gracia de entender que Jesucristo, siendo Dios, nunca se enorgulleció de ser tu Hijo, sino que se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz. Y por eso tú lo levantaste, Señor, que seas tú quien nos levante, no nosotros, Señor. Retira de nuestra mente los títulos que tenemos. Que no se note que tenemos un título, que el que tenga el título, el que manda, el que tiene el dinero, se comporte como Jesús, como el más sencillo. Que no se note, amigos, la diferencia. Padre Celestial, Padre Bueno, ayúdanos a cumplir lo que tú nos mandas. Amar, a creer, a no actuar con bajeza, a no buscar nuestro propio interés. Perdónanos, Señor, si todas las veces estoy buscando mi interés y el interés, las cosas para mi familia nada más. Y el que no es mi familia, que se las arregle. Somos hermanos, Señor, danos la gracia de creer que somos hermanos. Que no salga de nuestra boca una palabra negativa, ni injusta, ni mentirosa, sino tu verdad, Señor. Bendito seas, Señor bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Danos la gracia de callar, de ser lentos para hablar y prontos para escuchar. Danos la gracia, Señor, de permanecer en silencio para escucharte a ti. Para mirar cómo está nuestra vida con la de Jesús. Para ir tomando las actitudes de Jesús, los pensamientos de Jesús, las palabras de Jesús. Para alegrar primero a nuestra propia familia. Para ser un motivo de esperanza y de alegría para todos los hermanos con quienes nosotros nos encontremos en el día. Padre, tú eres un motivo, tú eres la esperanza, la alegría. Tú has ordenado la bendición que esté siempre con nosotros. Señor, perdónanos. Ayúdanos a hacer una buena confesión. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de donde estamos caídos. Por el egoísmo de cada uno, por las mentiras, por el orgullo, por la distracción y la indiferencia. Perdona, Señor, por aquellas lágrimas que hemos hecho brotar en otras, hermanos. Por no haber ayudado, por no habernos fijado, por salir a la misa, a la oración, a la reunión, con tu palabra en la mano. Sin vivirla en la casa. Perdónanos, Señor. Ten compasión de nosotros. Y regálanos en este momento una unción abundante, generosa, poderosa de tu Espíritu Santo. Regálale a cada papá, a cada mamá, a mí, a los hijos, a todos los hermanos del Táchira de Venezuela y del mundo. Bendito, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para de hoy en adelante vivir la vida como la de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado seas que en las familias estés siempre presente en cada papá, mamá, a los hijos. Jesús de Nazaret, bendito y alabado seas, Padre celestial. Bendito seas, Señor, y cúbrenos y séllanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. A cada uno de nosotros, cubre y sella nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras familias, nuestras empresas, esta tierra hermosa de Venezuela. Cúbrenos y séllanos con tu preciosa sangre para vivir la vida de Cristo y así levantarnos y ser esta nación santa, consagrada a ti para siempre. Amén, amén y amén. Y gracias, amigos oyentes de Radio Natividad 101.7. Estamos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y gracias, Abrancito, por acompañarnos aquí también. Y amigos, gracias. Y que estamos extendiendo el reino de Dios por el mundo. Estos programas los estamos grabando también para repartirlos a otras emisoras. Bendito sea Dios. Vamos a levantar este país, amigos oyentes. Pero tenemos que empezar por ustedes, por mí, cada uno, por cada uno. ¿Qué es Jesús? ¿Tú qué harías en mi lugar? Bueno, amigos, muchas gracias. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Y lo mejor es orar, callar y no pensar en la esposa, que ella no hace esto, que no, usted y yo. Dios nos bendiga a todos. Amén. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejaste a los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar. Si me falta el amor, todo aquello sería un inútil hazaña. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. No tendría valor y ni me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video